Hoy era una de esas noches que no he podido dormir y necesitaba salir a despejar un poquito cantando con este tema que dice ¿Cuántas tengo que esperar para que vuelvas? Es verdad que no quería que te fueras Yo esperaba que seamos diferentes Encontrarnos frente a frente a pesar de que duela Como le explico las llamadas a la noche ¿Cómo te siento si no puedo tenerte aquí conmigo? Si tanto vale que me quieras obviamente Yo no puedo hacer más nada Si supiera cómo esto se siente Si pudieras estar aquí para verme Si pudieras encontrarte conmigo hoy Si supiera cómo esto se siente Si pudieras estar aquí para verme Si pudieras encontrarte conmigo hoy Soy parte de ti Tu parte de mí Soy parte de ti Tu parte de mí Si pudieras estar aquí para verme Si pudieras estar aquí para verme